¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por apoyar este canal, bueno amigos venimos hoy con una video enseñanza para alimentar el alma. Antes de iniciar el tema les vamos a pedir un favor que se suscriban a nuestro canal, únicamente tienen que darle clic a las letras rojas que dicen suscribirse y luego activar la campanita, gracias, muchas gracias por suscribirse y apoyar este canal. El emperador y el mendigo Un emperador estaba por salir de su palacio para dar un paseo matutino, cuando, a las puertas del mismo, se encuentra con un mendigo. El emperador suponiendo que quería una limosna, le preguntó, ¿qué quieres? El mendigo lo miró y le dijo, me preguntas de una manera, como si tú pudieras satisfacer mi deseo. El emperador le respondió, por supuesto que puedo satisfacer tu deseo, ¿cuál es? Y el mendigo le dijo, piensa dos veces antes de prometer. El emperador, comenzando a molestarse, insistió, te daré cualquier cosa que pidas. Soy una persona muy poderosa, y extremadamente rica, ¿qué puedes tú desear que yo no pueda darte? El mendigo le dijo, es un deseo muy simple, ¿ves esta bolsa que llevo conmigo? ¿Puedes llenarla con algo valioso? Por supuesto, dijo el emperador, y llamó a uno de sus servidores y le dijo, llena de dinero la bolsa de este hombre. El servidor lo hizo, y el dinero, apenas ingresado a la bolsa, desapareció. Echó más y más, y el mismo desaparecía al instante. La bolsa del mendigo, por lo tanto, siempre estaba vacía. El rumor de esta escena corrió rápidamente por toda la ciudad, y entonces una gran multitud se reunió en el lugar, poniendo en juego el prestigio del emperador. Entonces el emperador le dijo a sus servidores, estoy dispuesto a perder mi reino entero, pero este mendigo no se va a salir con la suya, ya que me dejará en ridículo frente al pueblo. Diamantes, perlas, esmeraldas, uno a uno los tesoros del emperador iban ingresando en la bolsa, la cual no parecía tener fondo. Todo lo que se colocaba en ella desaparecía inmediatamente. Era el atardecer y habiendo quedado el emperador ya sin ninguna cosa que colocar en la bolsa del mendigo, habiendo llegado incluso a desprenderse de joyas que habían pertenecido a su familia por siglos, se tiró a los pies del mendigo y, admitiendo su derrota, le dijo, has ganado tú, al parecer eres un mago, pero antes que te vayas, satisface mi curiosidad. ¿Cuál es el secreto de tu bolsa? ¿Eres algún mago? El mendigo le dijo, no soy ningún mago, soy un simple mendigo. Pero este bolso es realmente mágico, ¿quieres el secreto? Bien te daré el secreto, de mendigo a mendigo. Encontré esto, mira acércate y míralo. Metiendo la mano al bolso, sacó una calavera de un hombre, encontré esta calavera en el cementerio. La limpie, la pulí, le saqué brillo, porque soy tan pobre que no tengo dinero para comprarme un recipiente para tomar agua. Así que me dije, esta me servirá para tomar mi agua. Pero por ser la calavera de un hombre, nunca está satisfecha, siempre está pidiendo más y más y más. No hay tanto misterio, tu calavera hace lo mismo, todas las cabezas hacen lo mismo, pedir y pedir más y más y más. Moraleja. Al pedir más pierdes lo que tienes. Vive el día a día sin mirar el pasado ni el futuro que todavía no ha llegado. Disfruta a plenitud lo que tienes. Hasta aquí amigos con la parábola, muy bonita, ¿qué parte les gustó más amigos? A mí me gustó la parte donde le dice, pues bien te diré el secreto. De mendigo a mendigo. Y a ustedes cuál les gustó dejen sus comentarios en la cajita abajo. Compartan la enseñanza amigos, denle un me gusta o un no me gusta. No me queda más que despedírmelo sin antes dejarles su frase filosófica del día. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Hasta un nuevo vídeo amigos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.